... Hay muchas formas de decir que una persona ve muy poco... ...ves menos que un gato de escayola... ...no ves ni a un cura en lo alto de un montón de cal... ...y así infinitas comparaciones... ...pero hoy estamos investigando la expresión... ...que cierto día me refirió mi oculista. Usted necesita una gaza de alta gradación... ...porque ve menos que Pepe Leche. En ese mismo momento me surgieron muchas dudas... ...¿quién era Pepe Leche? ¿Y cuál era su gradación? ¿Qué tenía miopía o estigmatismo? Hay muchos Pepe Leche repartidos por toda Andalucía... ...en Pinos Puentes, en Málaga... ...y en el Viso del Alcor hemos encontrado pistas... ...para llevar a cabo nuestra investigación... ...pero vamos a comenzar nuestra búsqueda en Málaga. Al parecer esta comparación surge a finales del siglo XIX... ...en el puerto de Málaga. Llegó un barco de Liborna... ...con una prensa muy delicada... ...que tenían que bajar del barco... ...el capitán del barco, que era un alemán... ...que se llamaba Otto Leich... ...el hombre con unas gafas de estas de cubo de vaso... ...este hombre, que tan listo parecía ser... ...con sus indicaciones empezó a bajar la prensa... ...pero no hacía más que darle raciones de un lado a otro. El alemán veía tan poco que no atinaba a bajar la prensa del barco. Hay que tener en cuenta que en Málaga... ...en Málaga cuando un nombre extranjero se nos atraviesa... ...inmediatamente le cambiamos el nombre... ...nosotros no nos complicamos... ...y entonces estos malagueños dijeron... ...que Pepe, como se llamaba Leiche... ...de modo que lo bautizaron con Pepe Leche. Esta versión está recogida en el vocabulario popular malagueño de Juan Cepas. Esta expresión tiene explicaciones de las muy diversas... ...esta que recoge Juan Cepas, a mi parecer, por el origen... ...por el que efectivamente ese hombre existió... ...y que esa expresión se usaba... ...para significar el prototipo de persona que ve poco... ...es lo que me merece, mis respetos... ...y la que yo considero más acertada. Aunque esta versión es creíble... ...no podemos dejar escapar a otros Pepe Leche... ...sospechoso de ser causantes de la expresión que investigamos... ...dejamos Málaga y comenzamos otra búsqueda en el Viso del Alcor. Aquí en el Viso del Alcor, en la provincia de Sevilla... ...también vivía un Pepe Leches... ...a principios del siglo XIX... ...y sus descendientes... ...todavía conservan este mote... ...vamos a averiguar por qué se lo pusieron. Buscando la casa de la familia Pepe Leches... ...encontramos a José María... ...un apasionado de la historia de su pueblo... ...que ha investigado el origen de la frase. Yo investigué y vi que no coincidían... ...los rajos de Pepe Leches... ...de esos de que ves menos que Pepe Leches... ...porque este hombre... ...que era el primero que adoptó ese mote... ...era un cabrero sí... ...pero era un hombre alto... ...las características del tal Pepe Leches no eran... ...y veía tu pernamente. La clave para resolver nuestro enigma... ...está en casa de Diego... ...él es el nieto de Pepe Leches... ...nos confirma que su abuelo era cabrero... ...de ahí le viene el apodo... ...y que nunca se cayó un pozo. Según traen ustedes ahí unos datos... ...que se había caído en un pozo... ...no, quien se cayó en el pozo fue mi otra mujer. Así que en esta ocasión no hemos tenido suerte... ...el Pepe Leches del Viso... ...no tiene ninguna relación con la expresión... ...ver menos que Pepe Leches. ...no tiene ninguna relación con la expresión... 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 ...no tiene ninguna relación con la expresión...